Cierra tus ojos cruz Voy a contarte Algo que nunca Me liberaste Que me acabó Mi corazón Que me acabó Que me hizo Seguirme sin amor A lo que más Algo que acabó Cuando descubre a su lado Voy a contarte Voy a contarte Voy a contarte Cierra 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 En el día de su sueño, en el día de hoy, en el día de hoy, y ahora voy a decir, en el día de hoy, 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 ¡Aplausos!